Gracias, Carmen. Continuamos con más de TV Sur Noticias en este miércoles con nuestra sección de Economía. Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, ¿qué tal? Feliz año para usted y para toda su familia. Gracias por acompañarnos. Hoy arrancamos con el tema de tasas de interés y tasas de interés compuesto. ¿En qué consiste cuando hablamos de esos dos conceptos? Diez por ciento. Diez por ciento de cien serían diez. Diez de cien. O el diez por ciento de mil serían cien. La décima parte. Ese es el interés simple. Entonces, cuando a mí me venden algo con una tasa de interés del diez por ciento anual, lo que quiere decir es que si eso me cuesta cien, le van a agregar diez. Yo voy a pagar ciento diez en total. Cuando estamos hablando de ahorro, opera igual. Si yo ahorro cien colones, me pagan el diez por ciento. Me van a entregar cien más los diez cuando venza el ahorro. El interés compuesto es cuando yo esos diez que me dan de intereses, los sumo al principal para una siguiente vuelta de ahorro. Y entonces al siguiente año ya no invierto cien, invierto ciento diez. Y entonces me vuelven a pagar diez por ciento, pero ya no sobre cien, sobre ciento diez. Ahí estamos hablando de interés compuesto. Y entonces, claro, el diez por ciento de cien es diez, pero el diez por ciento de ciento diez son once. Y entonces ahí uno comienza a darse cuenta que el interés compuesto no es otra cosa que ir agregando los intereses al principal y comenzar a ganar intereses sobre intereses. Eso es lo que nosotros llamamos cuando el dinero, el tiempo es el mejor amigo del ahorro. Don Danilo, y con su explicación, para que la gente lo tenga claro, ¿de qué estamos hablando en cuanto a diferencias? Cuando tocamos aspectos como de tasa de interés y la tasa de interés compuesto, ¿cuáles son las diferencias más marcadas? El interés es simple, es mucho más lento, uno acumula plata a la vuelta del tiempo, uno gana más lentamente que el interés compuesto, porque entonces en este ejemplo que yo les dije, comenzamos el primer año teníamos cien y sobre cien ganábamos, el siguiente año ganamos sobre ciento diez, el siguiente año se va a ganar sobre ciento diez más once, sobre ciento veintiuno, y ahí entonces lo que quiere decir es que con el interés compuesto, a lo largo del tiempo yo voy acumulando más rápidamente mi capital. Por ejemplo, si la gente lo que hace es no acumular los intereses, sino que se coman los intereses del depósito a plazos, mercado de inversión, entonces lo que ocurre es que a lo largo del tiempo casi que el capital que tenía original sigue siendo el mismo, y ahí puede ocurrir que se lo coman la inflación, y es una lástima, porque entonces a la vuelta de cinco años, esos cien colones no compran lo que compraban hace cinco años, compran menos por culpa de la inflación. Entonces el interés compuesto, si la gente acumulara los intereses del ahorro, se defiende mejor de la inflación. Perfecto, gracias a don Danilo Montero. La próxima semana, para que lo tomen en cuenta, tocaremos el tema de la tasa fija de un préstamo y tasa variable de un préstamo. Para que lo tengan ahí en agenda, el siguiente tema con la Oficina del Consumidor Financiero, siempre tocando elementos importantes que beneficien sus decisiones en la parte económica y beneficien, lo más importante, su bolsillo. Hacemos una pausa comercial aquí en TV Sur Noticias. Ya volvemos con más información.